Hola curiosas y curiosos de la ciencia. La antimateria es misteriosa, peligrosa y rara. Muy rara. En la ficción, la podemos encontrar en el núcleo de los cerebros positrónicos de Isaac Asimov, también en los motores de la Enterprise, la nave insignia de la Flota Estelar de la Federación Unida de Planetas de Star Trek, o incluso en la obra Ángeles y Demonios de Dan Brown, ya que allí se utiliza la antimateria producida en el LHC del CERN como arma terrorista contra el Vaticano. Casi nada, pero en el mundo real, la antimateria es algo bastante más mundano, o al menos eso creemos. Curioso, ¿verdad? Pues de todo eso hablaremos hoy. Y además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Antes de entrar en todo este pollo, permíteme decirte una o dos palabras sobre lo que realmente es la antimateria. Pues bien, cada tipo de partícula en el universo tiene una antipartícula, una especie de versión gemela y malvada de sí mismo, pero con las cargas opuestas. Un electrón, por ejemplo, tiene su contraparte, el positrón, que tiene una carga eléctrica positiva en lugar de negativa. En cambio, un protón tiene como contraparte el aburrido nombre de antiprotón con una carga negativa. De hecho, la antimateria es tan similar a la materia ordinaria, que algunas partículas, especialmente el fotón y el bosón de Higgs, parecen ser sus propias antipartículas. Vamos, una ida de olla bastante importante. Por lo tanto, la materia y la antimateria son solo dos caras de la misma moneda, una de las simetrías centrales de las leyes del universo. Y es que, el peso, la masa y la materia son tres ideas con las que vivimos cada día. Sin embargo, no son tan naturales como nos podrían parecer. En el universo, la materia que conocemos mediante nuestros sentidos, no es la única que existe. Por ejemplo, la gravedad, aunque nos ancla al suelo, es una idea todavía muy enigmática. Para poder entender mejor en qué nos equivocamos y también en qué hemos acertado, los científicos han construido enormes laboratorios en los que hacer experimentos de altísimas energías. Y uno de los más novedosos pretende responder a una sencilla pregunta. ¿Pesa lo mismo un kilo de materia que de antimateria? Sí, sí, a lo mejor estáis pensando en el famoso dilema del peso y la masa. ¿Por qué? ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de plumas? ¿Qué dirías? Va, piensa, piensa, yo te espero. INTRO Recuerdo que en el cole, cuando el profesor preguntaba esto, los más rápidos contestaban sin pensar que el kilo de hierro, los más meditabundos, nos parábamos a pensar un poquito más. Y decíamos lo mismo. Sí, sí, eso era lo que contestamos todos al unísono. ¿Y sabéis qué dijo el profesor? Estáis todos equivocados. Sí, sí, eso era lo que soltó el profesor entre risas. Esta historia, que tiene un poco de verdad y también un poquito de cuento, refleja una realidad que subyace a todas las veces que nos hemos caído al suelo. Y es que todavía no hemos entendido la gravedad. A diferencia de otras fuerzas fundamentales del universo, la gravedad sigue escapándose a nuestra comprensión. Nos faltan datos, partículas, experimentos, mediciones y un largo etcétera. La gravedad aparece asociada a la masa, pero no tenemos del todo claro el porqué. La gravedad, al final, nos lleva a pensar en otro aspecto esencial en nuestro día a día, el peso. Decimos que algo pesa según la fuerza que ejerce hacia abajo, hacia el suelo. Y hablamos de peso y masa sin ningún tipo de distinción. Cuando hablamos de un kilo de plumas, estamos hablando de su peso, pero en realidad hacemos referencia a su masa. El peso es el producto de esa masa por la fuerza de la gravedad. Y para complicarlo más, cuando medimos el peso, en realidad lo que medimos es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Por ejemplo, un kilo de plumas podría no medir lo mismo que un kilo de hierro ante una balanza. Alucina mandarinas. Pero pasemos a una cuestión aún más inquietante. Tanto las plumas como el hierro son materia y son afectadas por una serie de fuerzas que conocemos bastante bien. Ahora imaginemos que tenemos un kilo de hierro y un kilo de antiplumas. Es decir, plumas hechas con antimateria. ¿Qué pasaría con estas? ¿Se plegarían a las mismas normas universales o pasaría algo completamente distinto? Y es que la antimateria es la alquimia del siglo XXI. La búsqueda de la piedra filosofal se remonta a miles de años atrás, ya que los primeros alquimistas buscaban convertir los metales en oro y en otras materias preciosas. La idea era crear nuevos materiales para entender el mundo. Entre ellos, el gran Isaac Newton fue alquimista durante toda su vida. Y estos sabios no se diferencian tanto de los científicos más punteros actuales. Los operadores técnicos y físicos que trabajan en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida como el CERN y que tuve ocasión de visitar con amigos de Zenio hace unos meses, también buscan en los secretos de la materia la verdad del universo. Como los viejos alquimistas desgranan las leyes fundamentales creando nuevas partículas y fenómenos físicos, entre ellos la antimateria. Piensa curioso, que cuando nuestro universo apareció, con él aparecieron la materia y la antemateria, y que según los cálculos, deberían haberse encontrado de forma simétrica. Pero con el tiempo, no sabemos muy bien por qué, esta última fue desapareciendo. O eso creemos, porque en realidad, nadie tiene muy claro por qué no tenemos la antimateria más a mano. Y ojo, que tal vez esté ahí formando enormes cúmulos de galaxias de antimateria en un punto lejano del espacio. En cualquier caso, sabemos con seguridad que la antimateria existe. Y lo sabemos, porque podemos crearla en el laboratorio. Sí, sí, lo que oyes, la podemos ir creando. Y es que la antimateria salió como resultado de las ecuaciones matemáticas. Y después, los físicos se encargaron de idear una manera de obtenerla, para observarla mediante interacciones muy enérgicas. Y por ello, la antimateria se creó en laboratorios como el desacelerador de antiprotones en el CER, o con el experimento alfa, que genera partículas de antihidrógeno. Eso sí, el problema de estas partículas es que son muy pero que muy efímeras, ya que se aniquilan en contacto con sus partículas contrarias. Así, un átomo de antihidrógeno se destruye al entrar en contacto con un átomo de hidrógeno. Por otro lado, aunque muchas propiedades son muy parecidas a las de la materia, la antimateria sigue siendo un gran misterio. Pero volviendo a la cuestión que nos ocupaba al principio, ¿obedece la antimateria a la gravedad de la misma manera que los objetos cotidianos que conocemos? Y si no lo hace, ¿qué significaría esto? ¿Cambiaría nuestra visión universal? Pues bien, es imposible construir un kilo de antiplumas para comprobarlo, pero lo que sí que podemos hacer, es probar con moléculas de antimateria más pequeñas. Y para responder a la pregunta de Marras, varios investigadores han preparado sendos experimentos. En alfa, mediante el choque de partículas, se consigue un positrón, lo que sería un antielectrón, y también un antiprotón para formar un antihidrógeno. Este, el antihidrógeno en el experimento anterior, llamado Atena, chocaba contra las paredes del experimento y se aniquilaba con la materia ordinaria. Pues resulta que en alfa, han conseguido mantener aislado la antimateria durante más de un cuarto de hora, atrapando así el antiátomo. Y de esta manera, se puede apuntar un láser hacia él y estudiar su estructura interna. Con alfa G, el experimento es muy similar, pero puesto en vertical. Lo que pretenden hacer con la materia aquí, es muy parecido a lo que quiso comprobar Galileo con la pluma y el martillo. Dejar caer el átomo. Y este experimento permite medir con precisión, cómo afecta la gravedad a la antimateria. Si queréis ver un vídeo muy chulo sobre Galileo, aquí arriba te lo dejo, te va a encantar. Y nada, el otro experimento, el llamado Hebar, quiere coger antiprotones y positrones y formar un antiión, es decir, un ión con carga magnética, pero de antimateria. Y después, este antiión se enfriará a temperatura cercana al cero absoluto y se le robará uno de los positrones para convertirlo de nuevo en un antiátomo no iónico. Vamos, un lío de tres pares de narices. Y en ese mismo momento, al no tener carga, el antiátomo caerá 20 centímetros, durante los cuales los investigadores observarán su comportamiento. Alucinante, ¿verdad? Básicamente, es el mismo proceso que el alfa G, pero más preciso, ya que trata de eliminar casi cualquier interacción con otras posibles fuerzas. Y como ya te digo, es algo alucinante. Y nada, estos experimentos darán sus resultados en unos años. Y es que no es nada fácil fabricar antimateria, y mucho menos controlarla. Los operadores del Hebar tienen la confianza de poder generar los primeros antiátomos en los próximos meses, y el alfa G espera poder arrojar resultados en 2021. Aunque está claro que el COVID-19 podría retrasar algunas cosas de estas, pero lo que está claro es que el mundo espera una respuesta. Y es que, si detectamos alguna extrañeza en el comportamiento de la antimateria, si la gravedad no le afecta como a la materia, podríamos estar ante un hito revolucionario, un cambio profundo en el entendimiento de esta fuerza fundamental, una posible solución para formular una teoría cuántica de la gravedad. O tal vez, nos topemos con que necesitamos un kilo de antiplumas para saberlo… ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te molan estos temas? Pónmelo en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte, dale me gusta al vídeo, suscribirte y campanita… Tienes que mirar este vídeo de aquí sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.